¡Suscríbete al canal! La segunda ganamos, la segunda perdimos, pero hicimos un buen papel y ahora estamos con todo y el objetivo es pelear arriba, como siempre. ¿Cómo viene este grupo? Hace mucho vienen jugando, recién se están conociendo, ¿cómo es la historia de Fresita? Y Fresita es como una familia, tiene 20 años el equipo, ahora la gente mayor ya se fue a jugar a la categoría más 30 y ahora quedaron los chicos. Bien, ¿y por dónde puede pasar la clave del partido hoy? ¿Quién puede ser el jugador Sneijder? Y el arquero de nosotros. ¿El arquero? ¿Qué onda Chilaber, tiro libre, penales, todo? Es un fenómeno. ¿Cómo es el nombre? Matías. Lo vamos a tener anotado, gracias, el mayor de los éxitos. Gracias a vos, Loco. Ahí estamos, ¿eh? Todo listo, todo se prepara, Diego Coliseo, mientras se está disputando uno de los partidos acá en la Liga Libre, obviamente, la categoría A, la primera, estamos en el predio 1. Y bueno, uno de los equipos que siempre está tratando de buscar la zona de arriba, fractura expuesta y un referente, y además el técnico del equipo, Germán. Bien, Klaus, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, no sé si ansioso, pero bueno, esperando, sí, para jugar el partido que nos toca ahora a las 15.30. Un hermoso día, así que estamos todos chochos, esperando que sea la hora de jugar. Claro, imaginate que el sábado pasado nos tuvimos que quedar en casa y en cualquier momento volvemos todos a casa, así que hay que aprovechar esto. Y hoy un día pleno. ¿Cuál es la idea del equipo? ¿Cómo están? ¿Siguen buscando? Bueno, recién está arrancando esto, pero siguen buscando la punta. Sí, sí, como decimos, recién está arrancando, venimos de no perder estos dos primeros partidos. La idea del equipo primero es siempre ganar, una hora a ganar, y después si se puede jugar bien, bien, pero somos un equipo que, siempre lo digo cada vez que hablamos, es un equipo que se hizo amigo a través del fútbol, no un grupo de amigo que viene a jugar al fútbol. Así que la prioridad siempre es ganar, obviamente, a divertirnos, sí, todo lo que pregoniza la liga, pero venimos preparados con la mentalidad para ganar. Después se puede ganar, se puede perder, empatar, nos queda el tercer tiempo para disfrutar, así que el objetivo de Fractura, por más que ahora estamos recién buscando el equipo, siempre es pelear los campeonatos. ¿Por dónde puede estar la clave del equipo? ¿Quién puede ser el jugador Sneijder que hoy vamos a estar eligiendo? Y el jugador Sneijder, tenemos un jugador muy especial, que puede ser que si lo ve Ronald Koeman del Barcelona se lo lleva, Ramón Verón, o también puede ser que no lo quiera ni la vieja en la casa, ¿viste? Son partidos. Son partidos, así que vamos a ver cómo entra él y creo que por ahí puede estar el desequilibrio nuestro y por ahí el partido. Pero bueno, pusimos varios cinco para que tengamos la pelota, así que vamos a tratar de jugar bien también. Así que vamos a ver si es solamente la individualidad o el equipo puede florearse también. Bueno, a prepararse entonces y lo mayor de los éxitos. Dale papá, muchísimas gracias y buena tarde. Ahí está, pasaba entonces la gente de Fractura. Todo sigue igual, todo sigue igual de bien, siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Hay unas chicas que van a atender, en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal, algunas cosas que toco perder y otras no voy a ganar. Todo sigue igual, todo sigue igual de bien. siguen los amigos que quiero tener, siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Hay unas chicas que van a atender, en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal, algunas cosas que toco perder y otras pude ganar. Tengo la bata que quiero tener y más de una razón para pensar que todo sigue igual. Todo sigue igual, todo sigue igual de bien, siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Tengo las chicas que van a atender, en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal, algunas cosas que toco perder y otras pude ganar. En toda bata que quiero tener, y más una razón para pensar que todo sigue igual Todo sigue igual, todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar Algunas chicas me van a atender, en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar Hago lo que quiero hacer, no me sale mal, algunas cosas me toco perder Y otras pude ganar, en toda bata que quiero tener, y más una razón para pensar que todo sigue igual Así que con los muchachos van a poder disfrutar un pack de cerveza Schneider, para refrescarse Bueno, un partido recontra trabado, muy duro, y me parece que termina siendo justo el empate, como se dio el partido Fue durísimo, tienen muchos jugadores de buen pie, pero la más clara tuvimos nosotros Sí, bueno, una situación clara en el final del primer tiempo, que según las cámaras de KS5SF, parece que la pelota entra Estamos lejos, hay que darle la prioridad en línea, pero de todos modos me parece que sí, presionaron, tuvieron la más clara Pero la defensa muy dura de fractura Sí, sí, muy bien, muy bien, juegan muy bien los chicos de fractura Y bueno, nosotros con las armas que tenemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible Gaby, a disfrutarlo, fuiste el jugador destacado del partido, un empate que sirve para seguir sumando Sí, sí, todo suma, gracias a ustedes por la cerveza Abrazo grande, ahí está el jugador del partido, cero para Fresita, cero para Fractura, esto fue todo Gracias por ver el video